Señores, partido de vuelta, importantísimo, se va a jugar en el Estadio Jalisco, los rojineros del Atlas contra el Albo, contra el Olimpia, señores, partido que da mucho de que hablar. 4 a 1, el marcador allá en San Pedro Azula, el Albo, el equipo más grande de Centroamérica, destruyó, aniquiló, fulminó al Atlas, al bicampeón del fútbol mexicano. Y ahora toca el partido de vuelta en el Jalisco, repetimos, en la madriguera, en el hoyo de los zorros del Atlas, en el conjunto, repetimos, rojinegro, hay problemas que tanto pueden afectar. Hermanos, antes de continuar con el video, invitarles a que dejen like, que se suscriban, recuerden que este canal está más muerto que otra cosa. Suscríbanse, revienten el botón de like, apóyenos, comenten aquí abajo también su punto de vista, es al final lo que más importa en este canal, su punto de voz, su voto. Lo que tengan que ustedes que decir es más importante de lo que mi hocico tenga que decir, así que por favor repito, suscríbanse, dejen su like, comenten para que el canal siga creciendo aquí abajo, dejen su comentario. Y bueno, repetimos, Atlas contra Olimpia, 4 a 1, iba a ser una faena perfecta si no hubiese metido otro gol el conjunto del Olimpia, pero fue 4 a 1. Bueno, desafortunadamente, pues para Olimpia hay que tener el partido de vuelta en casa. Se tiene que cerrar el partido, repetimos, en casa del Atlas, pero el fútbol, la propuesta y todo el trabajo que se hace durante la semana y meses, Pedro Tolio, el técnico argentino, ex San Lorenzo Almagro, que también dirigía en el Perú, bueno, ha hecho que el equipo hondureño tome su mensaje, tenga fútbol, vaya al ataque, le falta el respeto a cualquier equipo con el que juega y el Olimpia se está ganando poco a poco un nombre en CONCACAF. Hoy por hoy es el mejor equipo de Centroamérica, el fútbol catracho sabemos de antemano que en los últimos años ha estado golpeado, ha estado sufriendo muchos temas complicadísimos que tienen que ver con el, pues repito, temas extracanchas, la federación que es una mierda, el fútbol siendo los peores del hexagonal, pero en cuanto al fútbol, un equipo a la formación de un proyecto sólido, el Olimpia ha sacado la cara por Honduras, el Olimpia ha sido el único equipo catracho que ha sabido hacerse de un nombre, ser campeón, repetir campeonatos en la CONCACAF League y simplemente le está mostrando a propios extraños que el fútbol hondureño no solamente romper piernas, llegar a atar de la pelota, partir madres, no, el fútbol hondureño ha evolucionado, el fútbol hondureño es de toque, es de jugadores que tienen muy buena pegada, talento brutal y este técnico, repetimos, el argentino Troglio, ha llegado para cambiar esa filosofía de juego en el conjunto olimpista. De enfrente tenemos al Atlas que viene de perder contra León, que León también va a jugar con Cachampos contra el Tauro de Panamá, pero tiene, tiene ese, básicamente ese problema de vestidor, se dice que se llegaron a los golpes casi, casi, Julián Quiñones y el huevo Lozano, no está muy bien el técnico igual, el técnico del Atlas, es una verbena, es un desmadre, es una fiesta de San Pedro, es un desmadre mexicano, es una, básicamente es la, es como una fiesta de 15 años donde el compadre y el otro compadre se están peleando por los terrenos, está mal el Atlas, está muy mal, y es el reflejo del fútbol mexicano, bueno, sabe mal como mexicano, que el Atlas esté mal, que pierda, yo quiero que siempre el club mexicano gane, que muestre que en México se juegue el mejor fútbol en CONACAF, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decirles, no señores, México es la gran cosa, no, el Atlas, si bien viene de ser bicampeón de México hace algunos meses, no refleja lo que es un equipo campeón sólido en México, el Atlas tiene un asterisco, tiene un paréntesis, porque mucha gente dice que lo ayudaron las obvias arbitrales, que es el grupo Orlegui y los Iraragorri haciendo sus mañas, con pelantes regalados, con tres puntos que le regala el América por alineación indebida, hay mucho tema que tiene que ver con el oscurantismo, con cosas que no son tan, pero tan claras, pero el Atlas simplemente viene a tirar el prestigio del fútbol mexicano, bien o mal, no lo sé, no lo sé, repito, yo no le voy al Atlas, no me importa el Atlas, pero el fútbol mexicano sí se lleva un gran golpe si pierde el Atlas, no, si pierde el Atlas es el, sería un golpe histórico para el fútbol mexicano, porque un equipo de Honduras, el Olimpia te va y te hace caca, te destroza, te fulmina, es lo que merecemos, repito, yo como mexicano siempre quiero que gane cualquier club mexicano, yo la verdad repito, si gana el Olimpia, pierde el Olimpia, estaré contento por mis amigos, pero repito, de entrada yo quiero que gane cualquier club mexicano, me sabe mal, o sea, tampoco yo vengo acá a quedar bien con la gente de Honduras, no, yo quiero que gane el Atlas, pero se ve complicado, tenemos que hablar bien también de lo que es el fútbol, tenemos aquí una tarea constante con la gente de ser objetivos, y quien tiene el fútbol, quien tiene todas de ganar, quien tiene el estilo de juego, quien tiene el técnico, quien tiene los jugadores, quien tiene la idea de juego, quien tiene la filosofía de ganar, es el Atlas, ¿verdad? No, no es cierto, no es el Atlas, es el Olimpia, es el Olimpia, señores, el Atlas es lo único que tiene, fue un equipo de moda, podemos definir al Atlas como equipo de moda, y el Olimpia no, repito, quien tiene filosofía, idea de juego, técnico, estirpe de campeón, recientemente campeón de Liga Catrache, campeón de Conca Vlick, es el Olimpia, le vuelvo a decir, el Olimpia tiene todo para ganar, y repito, hay que ser objetivos en el fútbol, hay que ser sinceros en el fútbol, Olimpia debe de ganar, para mostrarle al mundo que Honduras ha crecido y ha progresado, señores, dejen su like, señores, suscríbanse aquí, comenten que va a ganar, ojalá gane el Olimpia, apoyemos el Olimpia por mis hermanos olimpistas y por Honduras, Dios bendiga Honduras, comenten aquí abajo, Olimpia, Atlas, un saludo.